Bueno, obviamente orgulloso de que los cinco concejales colegas hayan todos propuesto, bueno, por mi candidatura como para volver a ser el presidente del Consejo Municipal. ¿Qué balance realiza sobre lo que fue este periodo legislativo 2020 y qué expectativas ponen en lo que será el periodo legislativo 2020-2021? Bueno, como por ahí lo comenté un poquitito en el comienzo de esta sesión extraordinaria, fue un año muy duro, creo que fue duro para todo el mundo, no solamente acá en los sancarlinos, con toda esta problemática de la pandemia. Obviamente acá tuvimos unos inconvenientes mayores, que creo que no son menores, en donde por ahí, al no estar 100% de acuerdo con el Departamento Ejecutivo, hemos sufrido, como ya lo he dicho, represarias de parte del Ejecutivo, en donde nos ha ido coartando la posibilidad de trabajo del Consejo, la cuestión económica fue una cuestión por ahí bastante ardua para poder llevar adelante. Y bueno, creo que también, como lo dije antes, de normas sancionadas 10, 11, hoy que esta mañana ha llegado otro veto de otra de las últimas normas que hemos sancionado del Consejo. O sea, así era sancionado por unanimidad, lo que no estaba de acuerdo el Ejecutivo, obviamente vetaba todo. El concejal hizo referencia a la cuestión económica del Consejo. Hay 1.200 pesos en caja chica y algo menos en una cuenta, digamos, bancaria. ¿Los concejales están recibiendo sus dietas? ¿No están recibiendo sus dietas? No, el Departamento Ejecutivo nos está girando lo que le corresponde al Consejo, siempre rondando el día 14. Hubo dos o tres meses que lo hizo en dos veces, nos giraba el 50% y después la semana el otro 50%. Si todos vemos por ahí los balances que publica el Departamento Ejecutivo, o sea, tienen un superávit económico fabuloso. Pero bueno, yo creo que es una forma de amedrentarnos o de querer que agachemos la cabeza y hagamos sí o sí todo lo que ellos quieren y dicen. Pero bueno, no lo logró, no lo va a lograr. Como dije siempre, si es positivo para la ciudadanía, yo lo voy a apoyar. Si son cosas caprichosas o por ahí decisiones que toma una señora dentro del municipio, yo no voy a estar de acuerdo. Bueno, creo que es una de las primeras veces, nosotros como medios lo vemos, en que se llegan a acuerdos, ¿no? Entre ambos bloques escuchábamos que se pudo llegar a acuerdos para las resignaciones. Esto es muy importante. Porque nosotros que venimos siguiendo los pasos del Consejo, vemos que es un buen ejemplo para la sociedad, ¿no? Sí, como también lo he dicho. O sea, yo creo que al haber un diálogo entre todos los concejales hemos podido también lograr la misma imagen y los mismos hechos hacia las afueras. O sea, como dije, recibimos a todos los ciudadanos, hemos recibido sindicatos, instituciones, todo aquel que haya pedido diálogo con el Consejo, se los ha recibido y no se ha rechazado a ninguno. Muy bien. Bueno, un desafío también para el 2021 porque es un año electoral, ¿no? Entonces sabemos que también se renueva parte de la banca y va a ser también un desafío para todos los bloques, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, tres bancas de las seis se van a renovar. A mí todavía me toca continuar hasta el 2023. Creo que si venimos de un año bastante áspero, creo que políticamente el año que viene va a ser mucho más de roces entre el Ejecutivo y el Consejo. Pero bueno, lo afrontaremos como hemos afrontado este año.